El es el, el es el, miren, el es el responsable de todas esas risas, ¿sí? Sí, 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 dice, ah, gracias, mi amable, me iba a ponerme la cartera y no sé, ¿y qué les pasó? Gracias, sí, miren, por eso están bien bonitas, porque se ríen. Vaya, gracias. Nos bajaron las cuentas. Entonces sí encontraron la risa. Cafecito. Ay, sí, me duele la cabeza. Y eso, la cabeza. es que fíjese qué haya recorrer no tome en la mañana por eso le estaba haciendo falta o sea que eso estaba en deuda bueno el salado si los sobres de azúcar de aquí con la sal casi parece parecido qué era el plan es postre se lo abro no, se le arruinan se arruinan? sí ¿ese que ahora le están? si traguen yo le voy a llevar al chapito no es que ese se arruinan es para chepón es para chepón del plan es? del plan es rico si es rico si es rico si es rico es rico si pero no hay nada más rico en este café si ay si será será que no hay no hay algo mejor que el café pueden pueden con este cuchara faltaba algo más entonces y decía yo que ya no faltaba nada y bien nosotros así somos de la masa salen las cosas si y ese huevo yo que todavía le faltaba mira el postre mmm bueno sirve rico no el de que fue rico el de que es rico el de que es rico rico está bueno a ella la flaquita la flaquita le gusta gracias a Dios si le hagan bastantes así jajajajajaja jajajaja don barra y a la que le gusta pues mire la esmeralda le gusto al angelito tambien al angelito angelito no al angelito no yo me he hecho yo me he hecho yo me he hecho yo me he hecho así entonces con ella va a tener que compartirlo don barra Está estudiando ahorita. ¿Está estudiando? Sí, también de vacaciones. Va bien. ¿Ya ha dejado planas para un mes? ¿Planas para un mes? Ya ha dejado un montón de planas a muchachos. Pobrecita. ¿Está bien saturada entonces? Le dejan planas a ustedes para hacer tortillas. Si me deja, se me deja en la noche. Yo pensé que iba a decir si me dejan, pero no las hago. Lo vamos a querer toda la vida. ¿Qué pasó, don Barra? Yo no las he hecho en la plata. Ah, no las he hecho. Es que usted está en deuda también. Lo van a castigar. Lo van a castigar la maestra. Lo van a castigar. Ya lo vamos a llamar a la dirección. La dirección lo va a llamar. La directora. Ya lo vamos a llamar a la dirección para saber quién pasa. Exacto. Ahí está la directora. El choco. El choco. Qué bonito. No, el choco. Está choco. No, está choco. No, está choco. No, está choco. No, está choco. Sí, mira. Yo ahora tengo en la calle, no lo he visto. No, no. Vamos a ver los dios todos, ¿Piichas? Ah, no. No, no. No, mire. Ver películas de terror en la noche. Sí, sí da cosas. Para ese sí. Da miedo. Ay, no. No, no. Yo creo que arriba son los cinco, pero los otros sí, ¿verdad? ¡Ey! ¡Ay, no! ¡Ay, me gusta! ¡Ay, no! ¡Ey, que soy muchacha esta! ¿Ah? Ese café estaba caliente. ¿Ya se lo tomó? No. No, le digo, pues. Tiene, 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 tiene callos en la larga. ¿Qué? ¿Tiene callos? No, es que piense que a mí el café frío no me gusta. Dice que una vez... Mire, y dice que está frío, a calentar lo envió, dice. A que lo calentara más. Aquí pasa la Cantepeque, yo fui... No, es que el café estaba muy caliente. Ah, otro. ¡Ay, refil! ¡Ay, refil! Yo también tenía refil de café. ¡Bien! Es que este es para Don Barra, que él tiene café. ¡Vaya, vaya! ¡Oh! ¡Vaya, tenemos los de azúcar! Los de azúcar. Los de azúcar. Los de azúcar. Yo fui una vez y le voy a comprar. Ah, pues no me van a pedir una a mí también. Ya me dieron ganas. Yo lo veo que usted va a comer café. Y si cuando le termine Don Barra quiero más, eh. Ah, vaya, pues entonces me van a dar una. Sí. Pues sí. Pues sí, lo que les decía. Una vez fui aquí por una Cantepeque. Sí. Vi a tres velas. ¿Eh? Tres velas hermanas. Y no se murió. Tres. 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 Y a la, yo pensé que la, la cuarta iba a ser usted un barrank díaz yo. Ya. Ah si hubiera sido en mi casa. Verdad que sí. Dios. Lo tiene hasta uno sample. Ay. gracias a ella a toda la gente que la apoyó cuando ella estuvo en vida, verdad? Esas son las satisfacciones que quedan cuando uno apoya a alguien cuando está la persona en vida, porque ella cuando muere ya nada, nada, después. Nada, 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 nada. No pasa nada, no pasa nada. Miren ahora como le pela el colmillón hasta el café, se le pega... No, está bien rico el todo. ¡Rico! Yo veo que hay hasta otra masajita. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué tenía ahí? ¿El hinchado? El hinchado. El hinchado. El hinchado. El hinchado. El hinchado. ¡Ah! Ajá. Vaya, la Maribel así tiene que ser. Vaya, ahí va otra vez. Ay, yo ya la voy a dormir. ¡Ves! ¡Ves! No, no les creo. ¡Ay! Ves, miren pues. ¡Ves! ¡Dios, demonio! ¡Ves! 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 Ves! Ves, ves, vamos a decir que pongan el caliente. y caliente y que la maría tiene frío dices si no está fuerte a la flaquita le dan el café una vez fui a los tres cerditos y me ponen al lado de que estaba el aire acondicionado pero está le briseaba uno y mi hermano le dije yo porque andaba grabando quíteme de aquí le digo que me le bajen al aire ya ustedes sentían puro el cerdito congelado y no pedigas de café el café traigame el refrigerio que si no me lo pueden morir se temblaba mi hermana ese volado estaba así bajito yo donde si me pongo el celular es cuando es reuniones largas haciendo el pollo campero por allá el aire de la jugada es bastante fuerte cuando me quedo cerca del aire y como las reuniones a veces son desde las 5 hasta como a las 7 y media y cuando viene a terminar la reunión yo ya estoy así vamos ya yo pensé que te iba a decir yo le tiemblo cuando veo un animal feo pensé que iba a decir no, no, es un costo tan feo algún animal que no feo, feo nada, nada ni en la noche, ni en el día ni en la tarde pero mire que podemos darle al Iván el Iván yo creo que no va a dormir mire le vamos a echar agua helada agua fría no, no, le vamos a echar todo vacío le damos un poquito en la cabeza solo para que despierte ay Dios también a Kenia Kenia también y nombre y eso de bostezarse es contagiable ¿la qué? eso de bostezarse es contagiable si el sueño todo es contagiable el sueño la alegría la risa el mal humor también también ay Dios si me hacen así de mal humor rapidito se lo pasa si, no, yo mal humor no lo quiero yo soy alegría yo soy alegría está caliente que la corona me duele se duele la corona ay Dios no, es que todos somos diferentes porque hay personas así como Barra que no se puede tomar el café muy caliente no y yo siento que si me tomo un café que esté tibio no sé ya no le encuentro y un día que un viejito así humeaba el café y se lo toco si no, no aguanto la da tanta pregúntele a Maribel como lo toma el papá no, es que a mí me gusta caliente es muy caliente si no, no tiene chiste no, no, no helada fría si, helada fría fría ah, sí pero el café si no es caliente no es café no, clavar el café bueno entonces así estaba menos yo bueno entonces todo el vuelvo caliente que le entre el aire descondicionado el lado entonces vamos a dejar hasta acá este video otra vez o si, hoy ya nos vamos a ir, verdad si, si ya nos vamos a ir si bye si 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 y entonces ustedes son tu parra la señal también el aire descondicionado ¡no! 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 Gracias.